7 de la mañana, suena el despertador, tomo unos mates y le doy gracias a Dios Por otro día en el barrio, otro pibe que quedó, arrancamos este día escuchando esta canción Beso a mi madre en la frente, ella me da la oración, porque el barrio está picante por todo lo que pasó La droga que avanza, avanza, sin perder el control, la droga que nos rodea lamentablemente hoy avanzó Lo mató, perdió miradas de un chabón que tenía el futuro intacto, pero él falleció, que no llueva las pérdidas De un tambor que dispara miradas, que en un barrio se perdió Yo ayer la llamé a Marta y ella me dijo que estaba dispuesta a venir a hablar con nosotros sobre el barrio que ella conoce Y a acompañarnos a visitar a los vecinos Chico, ¿cómo hacían las personas antes para encontrarte? Claro bien ¿Cómo se entiende? Estaría bueno saber lo que era antes Chaja de Pandora, ¿eh? ¿Qué habrá ahí adentro? Ya queremos chusmear todos ¿Quieren chusmear? Bueno, mandos a la obra, entonces, a chusmear Vamos a ver, ¿por qué no vamos a sacar una rana que uno saque? Uy, esto es un pibí que recupera parte de la historia también Desde el alma Peronista, viva Perón Viva Perón, escuchen Ahí hay unos negativos Pásenla si quieren Creo que va a quedar de título Que la película se va a llamar Villa Alba, la historia jamás contada Porque lo que veíamos es que hay mucha historia oral, a veces recitada de fotos ¡Sí! Música 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 Gracias por ver el video.